De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo con la hermina Tocca Canta in odiares Porque cantando se alegran Cielito lindo a los corazones Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Pájaro que abandona Cielito lindo suprime el nido Se lo encuentra ocupado Cielito lindo Vienere el nido Pájaro que abandona Cielito lindo Cantando se alegran Cantando se alegran Cielito lindo a los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!